Porque este gobierno, este gobierno al que todas las entidades internacionales ha sancionado como un gobierno violador de derechos humanos ante la inacción de la Fiscalía y ante la inacción del Poder Judicial pronto se va a ver sentada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal. El día de hoy Guillermo Bermejo tuvo una fuerte intervención en el Congreso de la República donde se debatió declarar persona no grata al presidente de México, AMLO. En esta intervención Guillermo Bermejo cuestionó a María del Carmen Alba por no actuar de la misma manera ante el pronunciamiento de los Estados Unidos con respecto a las manifestaciones donde, según su informe, pues se han violado los derechos humanos en Perú. Bien, escuchamos entonces la intervención de Guillermo Bermejo y déjamos sobre lo que opinas aquí abajo en la cajita de comentarios. La comisión de Relaciones Exteriores debería pronunciarse también acerca del gobierno de los Estados Unidos porque es el Departamento de Estado quien ha emitido un informe similar, muy parecido, a lo que varios personajes del mundo vienen diciendo, que este es un gobierno que viola los derechos humanos y que no está haciendo absolutamente nada para remediar esa situación. Pero curiosamente, frente a los gringos, no decimos absolutamente nada y este Congreso vota a favor de que ingresen tropas norteamericanas a nuestro territorio. Tenemos 700 militares armados que se van a quedar 6 meses y que uno de los argumentos, ya que han mencionado el tema del narcotráfico aquí, es que quieren luchar contra el narcotráfico, el primer país consumidor de drogas del mundo y que además ese ingreso que tiene 20 años en el país, 20 años de manera permanente, no solamente no soluciona el problema de la lucha contra el narcotráfico, sino que lo empeora. Pero yo creo que, ya que como Congreso decimos que nadie se debe meter en otros asuntos internos, lo mínimo que deberíamos hacer nosotros es instalar de una vez la comisión que investigue los asesinatos, las ejecuciones extrajudiciales y todos los abusos de poder que ha cometido el gobierno de la señora Bulbarte contra cientos y miles de peruanos. Y eso, desde la fecha en que cesaron las movilizaciones hasta el día de hoy, no lo ha hecho el Congreso de la República. Así que si no queremos que nos estén enmendando la plana, hagamos nuestro trabajo también. Porque este gobierno, este gobierno al que todas las entidades internacionales ha sancionado como un gobierno violador de derechos humanos, ante la inacción de la Fiscalía y ante la inacción del Poder Judicial, pronto se va a ver sentada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pronto la Asamblea General de la OEA y la Asamblea General de las Naciones Unidas va a tener que decirle al país entero que no estamos haciendo nuestro trabajo. Ojalá que dentro de toda esa preocupación que tenemos, porque no se nos metan a opinar sobre lo que pasa aquí, podamos lograr por lo menos en este periodo y en esta legislatura, instalar esa comisión que investigue la verdad de los sucesos de estos meses que enlutaron a todo el país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ...del periodismo que investiga.